Presencia de los 27 productos consolidados en el mercado internacional y 34 servicios. En el stand de Cienfuegos en Fiat 2023, también 37 nuevos proyectos en busca de capital para su desarrollo y mercados. Una visita virtual a la carpeta de oportunidades, negociaciones, nuevos artículos, como los interruptores de la pequeña empresa privada de diseño y producción DIPAC, la hoja de la piña, también la salsa a base de chile habanero de la empresa provincial de la industria alimentaria, se promueven en esta 39ª edición de la principal bolsa comercial de Cuba. Buscan mercados en lo fundamental para dos productos. Primero, los alivios de la Biofan, que ya hoy cuentan con todos los requerimientos técnicos, todas las certificaciones, incluyendo la de CERME, y el tema de la sábila, que es un producto que estaba en el mapa de exportaciones, que lleva varios años trabajándose, ya cumplió, pasó todo ese proceso de certificaciones, de requisitos. Todas las empresas estatales exportadoras, el destino turístico, además de los nuevos actores económicos, coinciden en este espacio de Cienfuegos en Expo Cuba, en busca de nuevas oportunidades de ingresos en divisas e inversionistas. Concurre con nosotros DIPAC de Cumanayagua, Vinos Noris de Acaba de Cienfuegos, pero también participó con nosotros en el diseño, en la MIPIMEDINS. Pero nosotros tenemos un encadenamiento con todos los actores económicos, en el caso, por ejemplo, del polo exportador, está trabajando con varios actores para que le suministren carbón y para trabajar el tema, la línea del envase. Y buscar nuevas alternativas, siempre hay salida. Esa es la salida. Siempre hay salida. Y donde hay una demanda, ahí está el dinero. Y en Cuba hay demanda, en el exterior hay demanda. Todo está en cómo lo montemos, en proyectos que sean manejables y sostenibles. Desde aquí y con la presencia de autoridades de la Cámara de Comercio de Cuba, el Ministerio de Comercio Exterior, representantes de Egipto, el País Vasco y empresarios de todo el país, convocó al gobierno de la provincia a la segunda edición de su feria internacional, Exposur, en 2025. ...evento que se celebrará en el mes de mayo con el fin de promover las ciudades cienfuegos como uno de los principales polos exportables, resaltando así la labor de sus productores, empresas y entidades, quienes apuestan por cumplir la línea estratégica del país de suscitar las exportaciones. Hasta entonces, la provincia que aspira a convertirse en la principal bolsa comercial del centro de la isla, incentiva su vocación comercial y exportable ahora en la Feria Internacional de La Habana. Ismari Barcia, Notisur.